Hasta aquí Dios nos ha ayudado Son 19 años que hemos recibido su bondad, su amor Nos ha sostenido con su diestra Si tu diestra hoy nos trajo hasta aquí No podemos callar, no podemos callar Si tu diestra hoy nos trajo hasta aquí No podemos callar, no podemos callar Si tu diestra hoy nos trajo hasta aquí No podemos callar, no podemos callar Si tu diestra hoy nos trajo hasta aquí No podemos callar, no podemos callar Si tu diestra hoy nos trajo hasta aquí No podemos callar, no podemos callar No podemos callar, no podemos callar No podemos callar, no podemos callar Cuán bueno eres Señor, todos gracias Cante conmigo Dios, tú has sido bueno 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 Dios, tú has sido bueno